Bien, vamos a otros temas, porque un asalto fue frustrado en una paletería ubicada en el área del Dorado. Ricardo Cortés nos dice que los dependientes fueron amenazados. Este acto delincuencial pasó a plena luz del día. Tres sujetos armados con arma de fuego entraron a un restaurante de comida rápida ubicada en el sector del Dorado, despojando a los clientes y al personal de 1.500 dólares. El local comercial, La Michoacana, donde cree el sujeto e irrumpen este local y procede a someter, digamos, a raza a uno de los ciudadanos, pues, los trabajadores independientes de este local, logrando despojar el efectivo, el celular y demás. Los policías que acudieron de forma inmediata fueron advertidos por el sistema de seguridad. Al llegar al lugar, los delincuentes se disfrazaron del personal de la empresa para pasar de ser percibidos. Este restaurante que ven a mis espaldas, ubicado en el sector del Dorado, fue escenario de otro acto del AMPA. Las autoridades están alertas de que se pueda tratar de una banda organizada. Hay un grupo que está repitiendo los eventos, hablamos del grupo que participó en el asalto de la joyería el día sábado, en la peatonal. Ese grupo ha participado en tres asaltos y han sido capturados. Estas personas fueron puestas a órdenes de la Fiscalía para ampliar la investigación. De comprobarse su participación en otros actos delincuenciales, los mismos serán condenados bajo el nuevo sistema penal acusatorio. Ricardo Cortés, NextNome.